a sus correos electrónicos que dejaron registrado al momento de su inscripción. Eso será a partir de la próxima semana. Bien, vamos a continuar con esta maravillosa agenda, pasando al siguiente panel de este evento que se denomina Rol del Hidrógeno en la Transición Energética y Reindustrialización. Invito por favor al escenario a Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, Mauricio Gómez Londoño, general manager de Bosch Group, María Fernanda Arango, gerente de estrategia de bajas emisiones de Ecopetrol, Gilom Gresin, vicepresidente internacional de estrategia y operaciones comerciales de Airbus en Latinoamérica, y como moderador nos acompaña Rodrigo Torres, editor general de Valora Analytica. Bienvenidos todos. Adelante, por favor. Nuevamente, señor moderador, le informo que justo enfrente de ustedes, en el monitor, está el tiempo asignado para este panel. Por favor, no pasarse del tiempo establecido. Adelante, todo suyo, este auditorio. Hola, hola. Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto estar aquí otra vez. Muchas gracias a Landy, a Bruce, a Mari, a Karen, a todo el equipo de Landy por haberme invitado a repetir este año. Estoy repitente aquí en el Congreso de Colombia General. Bueno, yo llegué y no encontré dónde sentarme. Eso es una gran señal de que esto fue un éxito. Estuve más de una hora ya parado atrás. Entonces, gracias a todos por estar acá. Sé que sacrificar sus agendas a veces es complejo. Otra cosa a la que me fijé es que el aviso tiene los sellos de hidrógeno por todos lados. Entonces, ya me dio miedito, porque este va a ser el panel en el que vamos a hablar de eso. Y a mí me gusta mucho que interactuemos. No me gusta tampoco sentarme aquí a que nos sentemos a hablar y que esta sea la verdad revelada. Y quiero arrancar preguntándoles, ¿quién sabe qué es el hidrógeno? Con toda sinceridad, porque es que aquí hay de todos los sectores y no todos somos expertos en hidrógeno. ¿Quién me dice qué es? No ustedes, alguien de allá. Anímense. ¿Quién me dice qué es el hidrógeno? No, no puede ser que nadie me vaya a decir. ¿Nadie? Bueno, perdieron una oportunidad. Yo sí les voy a decir. El hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Tenemos una oportunidad de energía tremenda en este tema. Y hay otra cosa, y esta sí es para ustedes. ¿Cuántas clases de hidrógeno hay? ¿Y de qué colores? ¿Corchados o no corchados? Todo un abanico de posibilidades. Sí, yo tengo aquí la copialina. Creo que decir copialina me revela la edad. Dos, cuatro, seis, siete colores. Y aumentan cada año. Exacto, y aumentan cada año. Yo conocía cuatro. Esta mañana haciendo una nueva investigación encontró otros tres. Entonces, bueno, las mujeres primero, como todo en la vida. El papel de Ecopetrol es relevante porque ustedes además son, digamos, lo de cierta forma, el socio del gobierno en muchas cosas. Usted es una empresa de mayoría estatal que está engranada con el gobierno prácticamente en todo. ¿Qué se proyecta en esas metas de largo plazo? Quiero que lo hablemos después en corto plazo, pero en largo plazo, en temas de hidrógeno en Colombia y en su potencial. Bueno, primero, buenos días para todos. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. Quiero contarles que en Ecopetrol estamos trabajando en desarrollar soluciones de bajas emisiones. Eso que implica que tal vez no hay un elemento o una solución única. Acá lo que tenemos es una mezcla de alternativas. Alternativas que complementan, por ejemplo, el gas natural, muy atado al panel anterior. Luz Estela no lo mencionaba. Alternativas de captura de CO2, hidrógeno. Pero también para desarrollar el hidrógeno necesitamos energías verdes, energías renovables. Entonces, todos estos capítulos como que se van uniendo en un rompecabezas y van creando esa estrategia de soluciones de bajas emisiones que es un poco lo que está persiguiendo Ecopetrol. Puntualmente en hidrógeno nuestra meta es crecer hacia el 2040 a un millón de toneladas de hidrógeno anuales. ¿Eso qué implica? Pues Ecopetrol actualmente es el mayor productor de hidrógeno en el país. Cerca del 90% del hidrógeno que se produce es producido por Ecopetrol. Pero a la vez es el mayor consumidor de hidrógeno del país. Porque el hidrógeno es necesario para mejorar la calidad de los combustibles. En los procesos de hidrotratamiento somos intensivos en la demanda de hidrógeno. Entonces, ¿qué vamos viendo? Pues como una serie de fases. La primera, cómo vamos complementando nuestra estrategia de autoconsumo de hidrógeno. Y cómo vamos creciendo en un mercado que no solamente va a ser local, sino que va a ser internacional. Y que muy seguramente nos va a abrir las puertas para la exportación de hidrógeno a través de Green Ammonia. Esto es una posibilidad muy interesante en el país porque además tenemos una capacidad de renovables en ciertas ubicaciones específicas de nuestro país para ser muy atractivos y eficientes en producción de renovables y de hidrógeno. Hay una cosa importante que me gustaría que hablemos y ahorita lo voy a hablar con ustedes tres también. ¿Por qué? Y esa es una duda que a mí como periodista y como ciudadano del común me asalta y es ¿por qué no hicimos esto antes? ¿Cierto? No teníamos el dinero, no teníamos la intención, no teníamos las ganas, no sabíamos cómo hacerlo. Creo que esa es una pregunta que les voy a hacer ahorita a los tres. Pero creo que esa es importante, saber por qué no lo hicimos antes. Si el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, ¿por qué no lo aprovechamos antes? Juan Manuel, en el caso de Promigas, ¿cómo se decidieron en ser los abanderados del tema de hidrógeno con un proyecto propio? ¿Y en qué va? A ver, cuéntanos algún archivo para dejarlo aquí en el aire. Rodrigo, no, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a la Andy por esta invitación. Pues mañana se cumple un año de la inauguración del piloto de Promigas aquí a pocos kilómetros en Mamonal, en la estación La Heroica, donde estamos mezclando hidrógeno verde con metano en la red de distribución de Cartagena. Hoy producimos 1,5 toneladas por año, es una cuantía muy pequeña. Pero tenemos capacidad en esa planta de escalar eso por 18 veces. ¿Qué hace falta en este momento? Pues un marco regulatorio y una señal regulatoria para poder hacer esa ampliación. Hoy lo estamos haciendo de manera gratis, metiendo hidrógeno verde en las redes. Pero nos ha servido muchísimo el piloto. Hemos aprendido en este primer año de operación varias cosas. Primero hemos podido corroborar el factor solar que tenemos en la planta, de 13 a 15 por ciento. Es estable en buena parte del año. Y cómo esa energía que se genera en el electrolizador tiene un factor de conversión entre 40 y 50 por ciento. No es un dato menor, porque cuando a uno le venden el electrolizador, viene de fábrica con una estampilla que dice 52 por ciento de factor de capacidad y conversión. La realidad del último año nos ha dicho que es 40 a 48 por ciento, 40 a 50 por ciento. Entonces, para los próximos modelos, eso permite ajustar mucho las proyecciones que hacemos. En tercero, es de la parte técnica muy importante para la red de transporte en Colombia y de distribución. Este primer año hemos hecho ya los primeros experimentos de cómo la estratificación, cuando entra el hidrógeno a las redes, a partir de qué momento se iluye y no afecta la integridad de los tubos. Y en lo que vamos corrido este año ya empezamos a organizar el protocolo para hacer investigaciones donde estamos desenterrando tubos de acero de distinta aliación de 50 años, 40 años, 30 años y poniéndolos a prueba con las inyecciones de hidrógeno para ver la mezcla que tanto puede llevar a corrosión. Muy importante esa investigación para Colombia, porque el día de mañana sabremos cómo podremos aprovechar la infraestructura de transporte existente para poder inyectar el hidrógeno con el metano en esa infraestructura de transporte. Entonces, hace un año muy interesante, nosotros hicimos inversión de un millón doscientos mil dólares en este proyecto, nos ha redituado mucho más que eso, nos ha abierto puertas en el extranjero, en el Stanford Gas Initiative, nos invitan a que compartamos lo que estamos aprendiendo del efecto de corrosión en los tubos. En Estados Unidos quieren aprender de la experiencia, no tienen tubos enterrados hace 50 años para esto, entonces les interesa mucho. En Inglaterra también podemos compartir conocimiento y nos ha puesto a jugar en ese ámbito, en ese sentido. Y para Colombia la contribución y poder compartir esta información es muy importante. Gracias. Mauricio, ustedes en Botch Group están transversalmente, ustedes están en varias industrias, se dedican mucho a investigación y como que le pegan a todo. Un poco porque José Nové, Juan Manuel obviamente está más concentrado en gas, igual que ustedes están concentrados en energía, pero ustedes también están viendo temas industriales. Y un mensaje que vimos ayer en este evento fue, vamos a reindustrializar a Colombia. ¿Cómo lo pueden hacer ustedes? ¿Qué aportes se puede hacer desde Botch Group para cumplir esas metas? Y además porque como dice Juan Manuel, no hay todavía una línea regulatoria definida a largo plazo. Sí, Rodrigo, gracias y gracias a la Andy por la invitación. Como bien introducidas, o sea, somos una empresa global que está metida en una cantidad de segmentos, empezando por el sector automotriz, estamos en la termotecnología, estamos en herramientas eléctricas, en una cantidad de negocios y vemos en el hidrógeno, y digamos la razón por la que estamos acá, vemos el hidrógeno, un vector energético, un combustible que va a ayudar a la descarbonización global de una forma súper relevante. O sea, hay muchas cosas, tenemos una urgencia global llamada cambio climático, tenemos ahí una necesidad que está por encima de muchas cosas, sobre la cual tenemos que actuar como planeta, como humanidad, y una cantidad de cosas se van a electrificar y hay otra cantidad de cosas que no se van a poder electrificar y que se van a tener que descarbonizar a través del hidrógeno. Digamos que eso como para enmarcar por qué estamos metidos, por qué le damos tanta relevancia al tema. En el contexto particular colombiano y en lo que tiene que ver con la industria, es también en últimas un tema técnico, es que no vamos a poder descarbonizar la industria global con soluciones eléctricas necesariamente. Entonces, uno de los consumos importantes que tiene cualquier industria energético está dado en las calderas industriales. Uno puede empezar a utilizar lámparas ahorradoras de energía, uno puede ayudar a hacer optimizaciones en los aires acondicionados, en el aire comprimido, pero las calderas industriales es algo que consume bastante energía, que típicamente se han venido utilizando en el mundo con biomasa, con gas natural, con diésel, con ACPM, con muchas soluciones. Entonces, el hidrógeno nosotros lo vemos como el combustible de largo plazo que está llamado a descarbonizar las industrias. Entonces, en el entorno colombiano, y ahora sí aterrizando a la pregunta que me hacías, Colombia tiene un potencial para producción de hidrógeno competitivo fantástico, único. La IRENA, el Instituto Internacional de Energías Renovables, publicó un estudio el año pasado donde Colombia salía en el número cuatro de países que a largo plazo, en ciertas condiciones optimistas, podría producir el hidrógeno más competitivo del mundo, después de China, Marruecos, Chile y Colombia. Entonces, eso abre una oportunidad gigantesca a largo plazo para Colombia tener procesos productivos descarbonizados, que utilicen ese vector energético en sus industrias y que posicionen a la industria colombiana como una industria verde que genere valor local, que no nos dediquemos solamente a exportar hidrógeno, lo cual es bienvenido. Obviamente, es una gran oportunidad que el país tiene, que saludamos y acompañamos, pero creo que no es algo que debemos dejar solamente sobre la mesa de la exportación, volver a caer en esto de exportar, digamos, recursos, sino también utilizarlos en el mejoramiento de nuestro aparato productivo y en el posicionamiento global. Ahora, es un largo camino, y no es que de la noche a la mañana, y la palabra transición tan discutida últimamente tiene todo el sentido, y la transición siempre es gradual para que sea efectiva. Entonces, no creemos que de aquí a mañana vamos a cambiar todas las calderas que hay en Colombia por calderas que funcionen con hidrógeno, porque de hecho no hay hidrógeno todavía para hacerlo, en las cantidades que se necesitaría. Pero estamos aquí como Bosch para dar un mensaje también de proyectos que ya tenemos implementados en otros países, donde tenemos calderas que están funcionando 100% con hidrógeno en Islandia, en Polonia, en la industria farmacéutica, en la industria textil, donde existen las condiciones de disponibilidad y la tecnología ya existe. Inclusive en Colombia tenemos ya la tecnología que podría utilizar una mezcla, un blending de un 10, de un 20% de hidrógeno para procesos productivos que ya tenemos. Entonces, ese es el mensaje, es un camino largo. Las soluciones tecnológicas ya existen, no es como se dice en inglés, rocket science, el uso por lo menos. Tenemos todavía mucho que aprender en la generación, en el transporte, en la estabilización de algunos procesos, pero la tecnología está y vemos que a largo plazo va a ser la tecnología de la descarbonización de muchos procesos, incluidos los procesos industriales que tienen que ver con calderas. Sí, importante eso. Ahoritica, déjalo anotado por ahí mentalmente para hablar sobre lo que le puede costar a la industria, en general, convertirse a una solución de hidrógeno, porque creo que eso es muy importante. Estamos con empresarios del sector de energía, de la ANDI, claramente ese es un factor que hay que tener en cuenta. Bueno, Guilom, yo echando globos, decimos en Colombia, me acordé que en el agosto del 2021 tuve la oportunidad de conocer a un colega tuyo, Arturo Barreira, en Boston, en la cumbre de la IATA. Ese día Arturo me contó que Airbus estaba iniciando su camino a tener un avión impulsado por hidrógeno. Bueno, la meta era en ese momento 2035, no sé si la meta haya cambiado, pero ¿qué nos puedes contar sobre ese avance? Y otra cosa, porque también investigando, no sé quién de aquí sabe qué es ChatGPT. ¿Ya lo usaron? Yo le pregunté a ChatGPT por qué el hidrógeno era bueno, y me dijo un montón de cosas. Pero también le pregunté por qué el hidrógeno era malo, porque uno puede preguntarle lo que quiera, y él se inventó una respuesta. Una de las cosas que me dijo ChatGPT en la respuesta, era que el hidrógeno era muy bueno por la transición, todo lo que hemos hablado, pero podría ser peligroso en ciertos escenarios, dejado esa claridad en ciertos escenarios, si no se almacena bien, que es altamente inflamable y un montón de cosas. ¿Cómo están buscando solución ustedes a ese punto específico, y que nos cuentes avances del proyecto de hidrógeno de Airbus? Gracias, Rodrigo, y gracias por invitarnos. Me habría gustado tener un debate con ChatGPT sobre este tema, pero creo que será para la próxima cumbre. Quizás para introducir, dar un poco un panorama de la aviación, y de por qué el hidrógeno para llegar, por qué el hidrógeno es tan importante en la aviación. La aviación, la industria global, representa 2 a 3% de las emisiones de carbono a nivel global. Parece poquito, el problema es que si no se hace nada, en pocos años estaremos a 10, a 15%. Es un sector muy difícil de descarbonizar, solo tenemos que tomar acciones muy concretas y muy rápidas. Lo hemos hecho, no es un tema nuevo para nosotros, en los años 2000 nos reunimos con el Aviation Transport Action Group, y para desarrollar un plan, una visión concreta para descarbonizar la aviación. Y este plan, el año pasado, fue validado por la OACI, que es la Organización de la Aviación Civil Internacional, o sea, el órgano de las Naciones Unidas. Esta visión es de llegar a net cero en 2050. No solamente eso, pero hay un plan de cómo llegamos a esta visión, y hay varios métodos, o sea, no hay una solución única, no hay un remedio mágico para descarbonizarse, sino una variedad de soluciones, soluciones que ya existen hoy en día. Se habla de la eficiencia en el manejo de las aeronaves, eficiencia en vuelo, no voy a ir en demasiado detalle para este debate. Se habla también, por supuesto, de la innovación, innovación incremental, o sea, tener materia más ligera para los aviones, o sea, para consumir menos, usar mejor aerodinamismo, o sea, han visto los aviones de última generación hoy en día, tienen esos chocolates en las alas, eso permite reducir hasta un 5% del consumo de combustible. So, toda esta innovación, vamos a seguir haciéndolo para reducir las emisiones. Y también, la otra parte, que es la gran parte de la descarbonización, es la energía que usemos. Trabajamos bastante sobre los combustibles sostenibles de aviación, para ser simple y sin entrar en demasiado detalle para este panel, son biocombustibles de segunda o tercera generación. Eso va a apoyar bastante en el objetivo de la descarbonización. Pero, por supuesto, y para llegar al tema del hidrógeno, el otro elemento, porque todo lo que acabo de describir de manera rápida, todas esas soluciones permiten de reducir las emisiones. Nosotros, nuestra visión, y lo que hablabas con Arturo el año pasado, no ha cambiado, solo para contestarte, la mitad no ha cambiado. Queremos tener un avión con propulsión de hidrógeno para el 2035. La idea es de llegar a realmente cero emisiones. De hecho, anunciamos un proyecto que se llama ZeroE, para usar la propulsión de hidrógeno, para realmente tener un avión de más de 100 pasajeros, que puede evitar las emisiones de oxígeno de carbono. Solamente no ha cambiado, por supuesto, y seguro vamos a hablar de eso, de cómo vamos a llegar a eso. Y quizás para contestar a una de tus preguntas que hiciste, de por qué no antes, hay un factor tecnológico. Creo que son dos cosas, el factor tecnológico y el factor para nosotros que es importante, es de asegurarnos que tendremos suficiente hidrógeno. Y por supuesto, y para volver a la explicación de qué es el Ecopetrol, por supuesto, tener un hidrógeno, que es un hidrógeno verde. Para nosotros no serviría el propósito de tener un hidrógeno, que sea negro o gris, mejor para nosotros usar, en este caso, el jet fuel. Hay una visión y la capacidad de hacerlo. Trabajamos sobre la parte tecnológica. Hay algunos límites que son retos importantes, pero el reto más importante que vemos es asegurarnos que para el 2035, cuando tendremos este avión de cero emisiones, tendremos suficiente hidrógeno producido de manera renovable. Sí, otra de las cosas que muy amablemente Chad GPT me contó sobre el hidrógeno, era que una de las cosas que está en contra todavía es el costo, lo que estabas diciendo. El costo de producirlo, el costo de almacenarlo, los riesgos de almacenarlo, pero sin embargo, como ya han dicho casi todos acá, el potencial de Colombia es increíble. Eso que contaste Mauricio sobre el ranking de que Colombia es el cuarto país con potencial es revelador, pero a mí me gustaría que aterricemos esta conversación y que podamos desde el lado de Ecopetrol verlo más masivamente, cómo lo vamos a volver más masivo. Y además, otra pregunta, ¿quién sabe aquí qué es Econova? Menos tú. Nos toca hablar de Econova, porque además me contaron… ¿Dónde, dónde? No vi, no vi. Ah, ¿pero ella es de Ecopetrol? No, si es de Ecopetrol es trampa, no. Ah, si es de Ecopetrol, entonces no. Además porque ayer me contaron que va a haber una edición Bogotá, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablemos del tema de masificarlo y luego nos cuentas un poco de Econova. Bueno, masificar, los retos de masificar son varios. Uno es el que mencionabas, el costo. Definitivamente, para posicionar un nuevo producto, el producto debe ser competitivo y debe poder acceder a creación realmente de demanda. Ese es uno de los retos que tiene hoy el hidrógeno. Sigue siendo un producto que aún no logra ser competitivo versus otros energéticos y ese es uno de los retos. Más o menos el 70% del costo del hidrógeno está asociado a la energía, porque es intensivo en la necesidad de energía. Si hablamos específicamente del hidrógeno verde, intensivo en energía renovable. Entonces, esto es como una cadena. En la medida en que logremos tener energías renovables, digamos, más abundantes y a la vez más eficientes, el precio del hidrógeno verde se va a reducir. Otro hidrógeno es el hidrógeno azul, el que viene del gas natural y con el que podemos capturar emisiones de CO2 y al final terminamos teniendo también un producto de bajas emisiones. En Ecopetrol, por ejemplo, el 10% del hidrógeno que se consume es hidrógeno azul y es hidrógeno azul desde hace varios años, porque nosotros hacemos captura de CO2 de ese hidrógeno y lo comercializamos. Entonces, estamos como en un escenario donde los retos son muchos. Ahora Juan Manuel lo mencionaba, el otro reto puede ser el transporte, cómo logramos mezclar gas natural e hidrógeno para moverlo por nuestros gasoductos, cómo logramos crear una demanda donde no solamente sea la demanda de las refinerías, sino usos adicionales del hidrógeno en industria, en movilidad. Y atándolo a la segunda pregunta, hoy en el Centro de Innovación de Cartagena está el lanzamiento de uno de los pilotos que se ha desarrollado en conjunto con Toyota para el uso de un Toyota Mirage en un punto ya específico, piloto, uso de movilidad de hidrógeno. Y en próximas semanas tendremos un bus del SITP funcionando en hidrógeno, hidrógeno verde. Creo que es el inicio de temas de movilidad ambiciosos, con muchos retos, pero muy interesantes en aras de ir creciendo uno de los principales puntos y es la generación de demanda. Generación de demanda que obviamente necesita una oferta competitiva. Juan Manuel levantó la mano. Sí, no, creo que María Fernanda ha hecho hincapié en la generación de la demanda y en una oferta competitiva. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, lo que aprobó Estados Unidos el año pasado. Porque nosotros decimos, bueno, hay que incentivar la demanda, hay que incentivar el consumo, pero hay mecanismos para incentivar la oferta de una forma proactiva y lo estamos viendo con lo que hizo Estados Unidos con el Inflation Reduction Act. Todos los capitales asociados a esta industria están migrando a instalarse a Estados Unidos y para Colombia no es un tema menor. Nosotros pretendíamos que vinieran muchos capitales acá por el potencial que tenemos de desarrollar por nuestros recursos naturales, pues ese capital puede estar yendo a esa hora en otra dirección. ¿Le estás mandando un mensaje al gobierno? Pues en cierta medida lo que hay que hacer es, nosotros tenemos una legislación muy buena en el sentido que hay mecanismos para reducciones impositivas y arancelarias, pero de pronto hay que ir más allá. En el caso de hidrógeno, por ejemplo, hay un crédito fiscal por 10 años que puede llegar hasta 3 dólares por kilogramo de hidrógeno dependiendo del origen de la fuente del hidrógeno. Pero puede ser de 1 a 3 y por 10 años. Frente a eso, muchos proyectos se están desarrollando y eso es un incentivo a la oferta. Entonces, no solamente mecanismos de demanda, sino de la oferta. No tenemos ningún incentivo hoy en Colombia para hacer la oferta. Tenemos créditos, bajas en aranceles y créditos en deducciones, en amortizaciones, que ayudan. Pero distinto es cuando uno tiene, le retornan a uno 3 dólares por kilogramo producido por su inversión. Eso sí es un incentivo y por 10 años. Entonces, no es un poder, digamos, a nivel de geopolítica de lo que pasó el último año, ese es un elemento que está desviando mucha inversión que podía venir a Sudamérica, a Chile o a Colombia para estos mercados. Europa está pensando en su propio Inflation Reduction Act para ver cómo no se le van los capitales hacia Estados Unidos. Si nosotros queremos atraer en Colombia, tenemos que pensar entonces cómo atraemos para poder aumentar la oferta también. Sí, qué bueno que abriste la puerta para ese tema porque quería conversarlo contigo justamente. Primero que nos cuentes qué sigue en el proyecto de ustedes de hidrógeno acá en Cartagena. Segundo, porque además esto está generando mucho interés. Ya la ANDI tiene una cámara de hidrógeno. Hace apenas un par de meses se fundó un gremio de hidrógeno de la Costa Caribe específicamente. Entonces, me gustaría saber primero qué viene en el proyecto y segundo, cómo vamos a, de nuevo la palabra, aterrizar, a bajar toda esa tecnología para generar empleo. Generar conversión industrial, lo hablábamos hace un momento. Y que esto se perciba como un proyecto favorable de transición energética. Muy bueno en relación a cuál es el siguiente paso para Cartagena y la inyección que estamos haciendo en la red de metano de hidrógeno. Ahí estamos trabajando en lo que se llama el sandbox regulatorio. Vamos a hacer una propuesta al gobierno de cómo podría hacer ese sandbox regulatorio para poder remunerar este tipo de inversiones hacia adelante y sentar la base de la cancha dentro de la cual se puede hacer esta operación. No solamente a nivel de normas técnicas, sino a nivel de regulación. Con esa señal, uno podría ampliar el piloto de Cartagena de donde estamos hoy por 18 veces. Después, ¿qué más estamos haciendo nosotros? En paralelo, además del blending de hidrógeno en redes de transporte, estamos mirando temas de movilidad. Nosotros el año pasado anunciamos un acuerdo con Sumitomo Corporation alrededor de este tema y estamos avanzando y esperamos tener noticias antes del fin de año en ese frente con prospectos de proyectos ya muy claros en transporte de carga masiva de larga distancia. Venimos trabajando en lo que es generación distribuida, viendo prospectos a ver si podemos, a través de la generación de hidrógeno verde, distribuirlo en redes. Y venimos trabajando en el tema de producción descentralizada. Varios clientes nos han solicitado que estudiemos opciones de generarles hidrógeno in situ para ellos tenerlo en sus procesos de generación eléctrica. Entonces, son cuatro áreas en las que estamos progresando y comercialmente avanzando rápido. Van a escuchar de nosotros pronto. Y ahí entonces viene todo lo que yo decía, más empleo, más inversión, aterrizar esto, bajarlo a la pirámide, digamos a la base de la pirámide en cuanto a empleo, seguramente. Correcto. Pero quizás ahí tomo el tema de reindustrialización, porque la descarbonización de las cadenas de suministro se va a volver muy importante para la industria colombiana si quiere exportar. Cada vez los requisitos que nos van a exigir para que sean productos que tienen un origen bajo en carbono, van a aumentar. Esos requisitos siguen aumentando. Entonces, descarbonizar las cadenas de suministro es muy importante. Y ahí el hidrógeno se vuelve fundamental. En la parte de reindustrialización, también Colombia tiene una ventaja, dado que somos productores de minerales preciosos que son utilizados para hacer las celdas de combustibles, como los electrolizadores. Oro, latino, níquel, son elementos fundamentales para las membranas de protones y para los electrolizadores alcalinos. Nosotros tenemos minas de eso en todo el territorio nacional. Podríamos utilizar y aprovechar eso para aportarle a la industria. Eso me devuelve al panel anterior, en el que se hablaba de la necesidad de hacer una minería responsable y que responda a las necesidades de transición energética. Porque no se puede desconocer que necesitamos algunos elementos de la minería para avanzar en esa transición. Mauricio, entonces, ahora sí hablemos del tema de reconversión. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué tan costoso puede ser? No sé si tienes un caso puntual que nos puedas contar. Porque, como yo decía al comienzo, este es un panel de industriales, este es un panel de empresarios que además están interesados en energía. Entonces, ¿cómo se ve eso? Y además, otra cosa importante, ¿qué tanto tiempo va a durar? Hoy en día es más caro quemar hidrógeno, quemar gas o carbón. Eso no tiene ninguna duda y eso va a seguir siendo así por algunos años. Pero yo creo que la forma de afrontar esto es ver la tendencia de mediano y de largo plazo y donde la industria colombiana también se tiene que posicionar en la industria global de forma mucho más fuerte, como decíamos ahora. Hay algo bonito, algo mágico que tiene el hidrógeno y es que el hidrógeno puede ser mezclado como utilizados ahorita ya el término en blending. Uno no necesita pasarse 100% a hidrógeno de una tecnología a otra. Si uno tiene, por ejemplo, en un caso bien puntual, una caldera industrial que está funcionando con gas natural, hay calderas que ya funcionan con un blending de 10-20% de hidrógeno. O sea, ya con algunos ajustes en el quemador, la caldera puede funcionar con el hidrógeno. Entonces, los pasos que hay que dar, digamos, para la descarbonización de la industria colombiana tienen que empezar por analizar siempre cuál es mi carbon footprint. O sea, ¿qué estoy quemando? ¿Estoy quemando carbón? Bueno, ¿puedo pasar a quemar, a utilizar gas natural, que es un combustible más limpio? Lo puedo hacer. ¿Ya estoy quemando gas natural? ¿Puedo empezar a utilizar un blending? O sea, existen empresas en el mercado, creo que estos son los foros para, digamos, para sacar esos temas. En la medida en que haya infraestructuras, que hayan hubs de hidrógeno, que hayan generación descentralizada, como mencionadas ahorita, que esté vinculada con industrias, que estén dispuestas a empezar a mezclarle hidrógeno a ese gas natural, estas empresas se van a empezar a posicionar como empresas de producción mucho más verde, que les pueden abrir mercados a nivel global. O sea, en la Unión Europea, ahí va a haber muchos mercados que van a empezar a exigir sellos ambientales para permitir ingreso de productos. O sea, nosotros mismos como multinacional… ¿Cómo pasa con los alimentos? Es correcto. Nosotros evaluamos a nuestros proveedores ya, desde hace un par de años, no muchos, pero nosotros evaluamos los proveedores. ¿Es una empresa carbono neutral, sí o no? Empezando por cosas de ese tipo. Nosotros somos carbono neutral desde el 2020. Llevamos 15 años trabajando en transición. Y ahora estamos yendo un paso adelante. Entonces, volviendo a tu pregunta, no es un tema de ya, pero es un tema en el que nos tenemos que empezar a meter. Existe la forma de irse metiendo gradualmente, lo cual es muy positivo. Y en la medida en que la demanda siga aumentando, se van a lograr las economías de escala que van a hacer que a la final el hidrógeno se vuelva competitivo. Eso pasó lo mismo con los paneles solares fotovoltaicos. O sea, hace un par de años era impensable, comprarse un panel solar fotovoltaico, pero los precios de producción han caído 80% en poco más de una década. Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita? Estamos hablando de preparar la industria colombiana en algunas inversiones de CAPEX, que son para muchos años. Entonces, las decisiones no pueden ser tomadas en cuenta solamente con el precio de la energía de hoy. Tienen que ser tomadas con el precio de la energía y las tendencias de mis consumidores del futuro. Y ahí es donde el hidrógeno va a jugar un papel fundamental y tenemos que ir entrando de forma gradual, como lo decía. Voy a dejarme yo mismo una nota mental para que no se me olvide, porque ayer estuve en un evento que se llama Starco en Bogotá. No sé si ustedes lo conocen. Maravilloso. Pero una cosa que creo que falta, les cuento ahorita. Guilom, ¿esa reindustrialización, ese cambio de paradigmas va a ser necesario para Airbus? O sea, ¿tienen que construir un avión absolutamente de cero que funcione con hidrógeno? ¿O ya hay una guía que nos diga que va a poder usar ambas cosas y que el avión que tenemos ahorita puede funcionar con hidrógeno o ser más eficiente usando hidrógeno? Es un poco los dos. Es un poco los dos. Existen distintos proyectos. Nosotros pensamos en reempezar de un papel limpio para esto, pero existen otros proyectos. De hecho, una startup que se llama Universal Hydrogen, la semana pasada, hizo volar un avión de 50 pasajeros con hidrógeno. Sin los pasajeros todavía. Pero ya se hizo por primera vez un avión civil y ellos tienen el propósito de hacer un retrofit, o sea, cambiar los motores con motores de hidrógeno y eso, por supuesto, con aviones más pequeñitos. Nosotros hacemos aviones un poco más grandes, pero ellos quieren tener eso dispuesto para los años 2024, 2025. Eso ya está en camino. La próxima parte es usar hidrógeno para los aviones más grandes, 100 a 150 pasajeros. Eso son 50% de las emisiones a nivel global. Son todos los aviones que circulan hoy en día en Colombia, por ejemplo. Eso es realmente lo que va a cambiar el impacto. Y por un futuro más largo tiempo, los aviones de largo alcance, y eso pensamos más en los años 2040, 2050, con formas de aviones totalmente disruptivas, tipo de ala volante, para usar más el volumen. Y eso tal vez me hace una transición sobre, hablamos de las propiedades del hidrógeno, creo que es el tema de este panel. ¿Por qué también el hidrógeno para nosotros es la potencia energética que tiene el hidrógeno? Es tres veces más potente para unidad de masa comparado al jet fuel que usamos hoy en día en los aviones. Es también tres veces más ligero. Eso es fantástico para la aviación. El problema que tiene es que es tres veces más voluminoso. Eso es el reto que afrontamos, pero bueno, pensamos llegar a hacer eso. Y quizás para avanzar en el tema de qué se hace hasta el 2035, o sea, no lanzamos fechas así para ganar tiempo. Estamos avanzando día a día, año tras año, sobre el desarrollo de este gran proyecto. El año pasado anunciamos un acuerdo con CFM, que es el fabricante de motor más grande del mundo, una alianza entre General Electric y Safran, para que ellos desarrollen su propio motor de hidrógeno. Y van a hacer ensayos sobre nuestra plataforma A380. Eso en 2025, o en un par de años. En eso avanzamos. Avanzamos también con todo el ecosistema. Eso es un tema muy importante para nosotros. O sea, podemos avanzar al nivel tecnológico. Invertimos más de 2 billones, con un B, de euros cada año sobre el desarrollo de este programa. Pero tenemos que ver que el ecosistema avanza. Por eso firmamos acuerdos con varios aeropuertos alrededor del mundo para desarrollar conceptos de hub de hidrógeno. Los aeropuertos son una buena plataforma justamente para el uso y tal vez también la producción de hidrógeno in situ para los aviones en el futuro. Pero ya hoy en día, para los buses, hablaba de un concepto de bus aquí, nosotros en Toulouse, que es la sede de Airbus, ya firmamos un acuerdo con Engie para tener una unidad de producción de hidrógeno para potenciar 50 buses en el año que viene que van a servir para el uso de transporte dentro del aeropuerto. Realmente desarrollamos este ecosistema, trabajamos con varios aeropuertos para poder en muy poco tiempo compartir con todos los aeropuertos alrededor del mundo para también, como siempre, acelerar la disponibilidad de conocimiento. O sea, decidimos anunciar este proyecto CEROI con esta intención. O sea, trabajamos en el hidrógeno a nivel tecnológico desde varias décadas, pero sentimos que era el momento de realmente ponerlo con bastante comunicación, con bastante transparencia para poder avanzar todos de la mano. Gracias. La anotación mental que les iba a decir era que ayer en Starco había 360 startups buscando financiamiento. Eso es una especie de, no sé, de cuenta un Shark Tank, en el que se para uno y cuenta la historia, hace un pitch y consigue o no consigue dinero. Pero yo leí la lista de las 360, menos de 15 eran del sector energía. Yo creo que ahí hay una tarea importante, me quedaste viendo la respuesta de Econova y de la ampliación del aspecto hacia Bogotá, pero quería contarles eso. Yo creo que hace falta más incentivos, como decía Juan Manuel, para innovar en este caso y tener más startups pensando en esto. Ahora sí, lo de Econova y qué va a pasar ahí, porque además eso es un sitio en el que uno puede ir a aprender y a innovar. Sí, Econova es un sitio donde puede ir uno a aprender y a innovar. Tenemos el sitio acá en Cartagena, muy interesante, donde hoy está el lanzamiento del Toyota que les mencionaba. Se van a abrir otros puntos adicionales. En temas de financiación, creo que por ejemplo, hidrógeno en Ecopetrol puede asimilarse a una startup, porque estamos buscando financiamiento para desarrollar también nuestros proyectos. Hay líneas muy interesantes en países europeos, en Asia, y pues para desarrollar estas nuevas tecnologías es muy interesante acceder a esa financiación. ¿Qué estamos haciendo? El año pasado desarrollamos un piloto en la refinería de Cartagena, un piloto que operó con 270 paneles solares, nos dio una información muy valiosa y nos llevó a que ahora tengamos en curso dos proyectos, uno para la refinería de Cartagena y uno para la refinería de Barranca. Cada uno va a tener una producción de 10 millones de pies cúbicos día de hidrógeno. ¿Qué queremos? Buscar financiación. Tenemos aliados, no lo desarrollamos solos, lo hemos hecho con Siemens Energy, con EDF, bueno, son cinco aliados en el desarrollo de estos proyectos y estamos buscando la financiación para estos proyectos también. Entonces, creo que es una mezcla de cosas en la medida en que uno entiende la tecnología, que eso es un poco lo que buscamos con estos centros de innovación, específicamente con OVA, llegar y colocar esa tecnología al acceso y al conocimiento de las personas, de las universidades, de las empresas, para que no sea un tema alejado de nuestra realidad, sino más tangible y podamos ir trayendo ese conocimiento y ir trayendo también recursos. La financiación, el desarrollo de hidrógeno de CCUS necesita dinero. ¿Exportar o no exportar? Primero, el mercado local. Segundo, mercado internacional. Bueno, este reloj corre muy rápido, nos quedan dos minutos. No quiero atacarlos para que hagamos una respuesta muy rápida, pero sí me gustaría que los tres nos contaran muy rápido, de verdad, miren el reloj. ¿Cómo avanzamos para que esto de verdad llegue en una especie de espiral positivo hacia todos sus sectores en particular? Juan Manuel. Bueno, Rodrigo, yo creo que hay una hoja de ruta del hidrógeno que está establecida, hay que aterrizarla y acelerar el desarrollo de las cuatro líneas que están ahí. Una muy importante son los habilitadores jurídicos y normativos. En eso, tenemos que aprender lo que ya están haciendo por fuera y acelerar ese proceso para poder dinamizar la demanda y dinamizar la oferta. Los instrumentos de desarrollo de mercado pueden venir después de esa regulación. Ya hay legislaciones internacionales que pueden darnos luz sobre cómo se pueden desarrollar los mercados. yendo mucho más allá de crear gremios que los gremios vienen muy bien, nos ayudan, pero fuera de eso tienen que haber incentivos a la oferta. El apoyo al despliegue de infraestructura es un tema a evaluar en el mediano plazo. Y el impulso al desarrollo tecnológico y industrial, la economía es un muy buen ejemplo. pero Migas tiene su CIEC, que es el Centro de Investigación e Innovación de Energía. El apoyo a este tipo de centros viene muy bien para poder acelerar ese proceso. Gracias. Mauricio. Rapidísimo. Creo que para empezar a crear ese círculo virtuoso tenemos que empezar a encontrar instalaciones, industrias, empresas que estén interesadas en continuar descarbonizando sus procesos, buscar alianzas con las empresas generadoras. Promigas ahorita hablaba de generación descentralizada, de empresas que quieren venga, montenme aquí un parque fotovoltaico para producir hidrógeno. Ahorita las calderas, aquí están las calderas, Ecopetrol empieza a generar el hidrógeno verde, ¿qué hacemos con ese hidrógeno? ¿En qué lo utilizamos? Hay industrias que lo necesitan, hay calderas, hay soluciones que están para que ya puedan ser utilizadas en un blending y empecemos a crear know-how en Colombia de cómo se pueden descarbonizar los procesos. Creo que es así de simple. El valor agregado para las empresas que hacen esto es empezarse a posicionar como empresas realmente comprometidas con la descarbonización y obtener en últimas ventajas competitivas como industria colombiana. O sea, que es una industria que se está descarbonizando para captar sobre todo potencial de exportación de productos. Guilom, el aviso dice Time's Up, pero no te voy a dejar sin responder esa última pregunta. En menos de 20 segundos. Creo que aquí hay un triángulo mágico que hay que hacer. O sea, aquí hay representantes de la demanda de la oferta de hidrógeno. Faltaría aquí un tercer elemento que lo hablamos, es la parte pública, la parte del gobierno. ¿Por qué? Porque incentivizar, sí, claramente, reglamentar también, pero para mí es más el cursor que va a permitir acelerar el desarrollo de esas hojas de ruta. Realmente así lo vemos. un ejemplo muy rápido, en Estados Unidos antes de la IRE que mencionaba Juan Manuel, desarrollaron algo que se llama el 1-1-1, el concepto de tener el hidrógeno a un kilo por un dólar en una década. Eso era sin poner más dinero, sino más promover este tipo de desarrollo y eso es nivel de startup, pero eso permite hacer conocer los proyectos, hacer conocer los proyectos que tú mencionabas al nivel del ecopetrol. Realmente esta tercera parte es absolutamente esencial para acelerar el desarrollo del hidrógeno. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero solo a manera de resumen quiero dejar aquí un par de notaciones. El potencial altísimo, ya tenemos proyectos de buses con hidrógeno que eso me parece una fantástica noticia para Bogotá, bueno, seguramente será para el resto del país. El llamado a la regulación, le vamos a preguntar a la ministra más tarde cuando venga que nos cuente que hay sobre eso, los procesos de reindustrialización y los avances en energías y en sectores diferentes, uno piensa siempre en carros, cuando ahora piensa en hidrógeno piensa en el carro, pero los aviones van para allá. Muchas gracias de nuevo a la ANDI y obviamente a los patrocinadores que hacen posible todo esto y nos vemos en el almuerzo más tarde. Muchas gracias.